Trabajadores del Hospital Regional Número 1 del IMSS despidieron con la torreta abierta de sus ambulancias a Antonio, un enfermero general que murió este martes de COVID-19. Al término del turno, entre globos blancos y un muy largo aplauso, columnas de hombres y mujeres vestidos de blanco acompañaron el paso de una carroza fúnebre que llevaba los restos de su compañero de trabajo. Ese, el último recorrido del enfermero general que días antes se despidió por las redes sociales describiendo su sufrimiento en la cama en la que quedó postrado por el coronavirus, fue el más doloroso para todos. Un mes antes, todavía salieron por el mismo lugar, juntos, después de maratónicas jornadas, peleando con el virus y atendiendo a los pacientes. Descanse en paz. Al cierre de la jornada, Dulce Maya.